Ahora han salido con el cuento que tienen que sacar el café del Táchira, el café colombiano que todo el protectorado y las alcabalas permiten que llegue por contrabando a San Cristóbal y a todo el país. Lo que tienen que controlar y sacar del país no es el café colombiano, son los paracos y los guerrilleros que controlan toda la frontera y se han distribuido por todo el país. Son bien sinvergüenzas. Ahora viene el Táchira como un bravucón, todo un policía reprimido. Realmente es un subordinado del primer enemigo de la frontera, que es Nicolás Maduro, el que la cerró. Ahora yo me pregunto, así como con la firmeza que intimidan hoy a la población para que saquen el café colombiano de los anaqueles, lo mismo harán con el que trae toallas sanitarias, papel higiénico, medicamentos, analgésicos, antipasmódicos, para la hipertensión, medicamentos para los pacientes renales, oncológicos, insumos agrícolas, pecuarios, repuestos, cuero, plástico, papel, todo lo que se trae de Colombia para Venezuela porque la empresa venezolana está liquidada, cerrada. Son bien caraduras. ¿Quiénes son los que controlan la frontera? ¿Quiénes son los que permiten la entrada y la salida de cualquier cosa del Táchira y de Venezuela? Pregunto, ¿qué va a pasar con la salida permanente de contrabando de chatarra? También la van a controlar. Entonces, en este momento yo me pregunto, no solamente tienen que quitar el café de los anaqueles, sino también las alcabalas perversas que siguen extorsionando al pueblo, que cuando sube con una mochila de mercado de la frontera, en más de 14 alcabalas que hay entre San Antonio del Táchira y San Cristóbal, le terminan quitando el mercadito a la gente. Caraduras y sinvergüenzas. Busquen oficio y atiendan el problema de la gente. No sigan humillando a este pueblo, que finalmente depende de lo que hoy produce Colombia. Y van a Colombia a comprarlo porque no se tienen ni siquiera comida para el pueblo venezolano. No sigan humillando a este pueblo.